En las cementeras cuando siembran la arveja, cuando siembran el maíz, pues siempre aparece la hoja de mostaza. Nace silvestre, después que se hace el cultivo y hace recogido el maíz o lo que haya, nace la pira o nace junto con ellos. Es prácticamente una maleza, pero la gente la aprovecha a la vez, ¿no? La sopa de pira es una sopa tradicional que la utilizaban y todavía se hacen en algunos campos eniquitados que se hace con la hoja de mostaza, ¿verdad? Se le agregan papas, la cebolla. Y bueno, como decía mi abuela, es una sopa que da la fuerza, ¿verdad? Para que el trabajador, el obrero, el hombre de campo siga ese arduo trabajo que tiene, digamos, al sol y al agua, ¿no? Yo creo que en muchísimos de los hogares de la familia niquitaense somos muchas las personas que seguimos consumiendo esa riquísima sopa de pira. Mi nombre es José Nicolás Liceño. Yo soy de aquí de Niquitao. Vivo aquí en la calle Burate, Puente San Bernabé. Yo quiero prepararles una pira de mostaza y nabo. Cuando es pura mostaza se puede hacer de mostaza y cuando es puro nabo sí es de puro nabo. Eso lleva un conimento de ajos, cominos, cilantro, cebollín y papitas. Esto se organiza así. Se agarra estas hojitas. Se pica aquí. Bien picadito, ¿eh? Miren. Tipo indígena. Esto es tipo indígena que esto se hacía antes. La gente joven no sabe ni saben cómo se organiza esto. Dicen, ay, ¿quién va a comer monte? Dice la nación de hoy en día. Y esto es lo que tiene pura vibra. Bueno, esto se va picando aquí. Voy a picar un poquito más bastante porque esto se vuelve nada. Porque este es un montecito que lo ve uno ahí. ¿Quién va a comer ese monte tan feo, Dicen? Después de que la pico, aquí, la saco de aquí, la he hecho en esta agua tibia que está aquí, caliente. Y bote un poquito lo amargo de esta hoja de la mostaza. Se devuelve así para que vaya botando un poco el verdín. Apagamos la cocina. Esta la sacamos acá. Esto se mueve a esta olla aquí para hacer la sopa. Y la echamos en agua nueva. Le vamos a poner las papas en agua fría para cocinar bien. Ya vamos a estar poniéndola ahí para picar los aliños. Esto se hace así, para que el ajo suelta el sabor bien y se lo metemos a la olla. Voy a picar el cilantro. Antes no se usaban tablitas. Era el puro cuchillito. Picamos ya el cilantro. Ahora vamos a agregarle el ajo porro. Sí, a mí me ha gustado cocinar siempre. Lo que pasa es que uno a veces se la pasa trabajando. Ya picamos el ajo porro. Vamos a picar el cebollín. Nosotros somos criados con todas estas cositas. Yo mi mamá se iba y nos dejaba una ensorita de un potecito de esos pequeñitos de arveja. Menos más nos faltaban ya las cebollitas así de estas. Y nosotros hacíamos unas agüitas muy sabrosas así con ramitas y con eso pasábamos el día. El señor es muy poderoso para todo. Con este aliño es suficiente. Y miren, todo picadito. Se sacude para que caiga el aliño ahí. Se le agrega este talcante de sal. Ahora, agreguemos de una vez los cominos. Bueno, esto ya está listo para el fogón. Ahora la colocamos a la parrilla aquí. Eso lo dejamos por lo menos una hora. Para que eso esté listo de comer. Ahora sí, miren. Está lista para comer la sopa. Al quedar bien eso, bien organizado, bien cosidito, eso miren. Para muertos. Y para vivos también. Gracias. Gracias. Gracias.